Fíjense que hasta la sesión anterior nosotros platicábamos de momentos de inercia, digamos, ortogonales. ¿Qué significa ortogonal? Bueno, pues a 90 grados y con respecto a los ejes X y Y que usualmente manejamos en la mayoría de los casos. Ahora, el mundo no es tan cuadrado, ¿no? El mundo no es tan cuadrado para que esta pieza siempre quede así. O probablemente, si me imagino esta pieza en un contexto de una pieza metálica, que está en un motor o en algún elemento que esté girando, pues va a tener un momento en el que esta pieza sí tenga este eje horizontal de giro, pero en algún otro momento puede ser que esa pieza gire y tenga otro momento de inercia. Ahora, nosotros decíamos, pongamos que un elemento barra, a la hora que lo volteamos y tenemos una cierta configuración, bueno, pues la sección transversal que se opone a eso es lo que le da la inercia. Pero si yo lo giro, resulta que va bajando la inercia, va bajando la inercia, va bajando la inercia, hasta un valor mínimo. Pero cuando está inclinada, pues tiene otro valor. Y para encontrar esos valores a ángulos diferentes, pues es necesario entrar a este concepto que se llama producto de inercia. El producto de inercia, fíjate que yo creo que es muy fácil de identificar lo que nos intenta decir. Si me le quedo viendo a la expresión de inclusive cómo la denomina. Ya ves que en nosotros, hasta los temas anteriores, decíamos yxx, la inercia de la figura compuesta con respecto al eje x. O yyy. Y en esta ocasión, fíjate que le cambia la denominación y que me pone x por y. Y la integral que antes tenía una y al cuadrado o una x al cuadrado, ahora me pone la multiplicación de esas distancias. Entonces, fíjate que este producto de inercia, lo que intenta describir es de que tal vez esta pieza, llámese una viga o llámese algún elemento ornamental, pues tiene un valor de inercia con respecto al eje horizontal, otro con respecto al eje vertical, pero probablemente tenga uno mayor sobre un plano inclinado. Y, pongamos, aquí tienes tal vez un alerón de un avión, ¿no? Bueno, pues, ¿estás de acuerdo conmigo que una ala de avión, pues en algún momento está así como la estás viendo? Pero cuando va despegando, pues esta ala tiene una configuración inclinada. Y en cambio, cuando va bajando, tiene otra configuración que va a punta hacia abajo. Y entonces, estos ejes x y y ya no me van a servir. Ahora, en sí, el término producto de inercia, o sea, y, x, y, trata de identificar si mi sección está balanceada con respecto a la inercia. Porque alguien me va a decir, bueno, pues es que el centroide, fíjate, este x y esta y ya me están encontrando el centroide. Y eso significa que el área de este lado va a ser igual que el área de aquí abajo. Y que el área de acá va a ser igual que el área de acá. Bueno, sí, pero a pesar de que son áreas iguales, probablemente no tengan los mismos efectos al momento de hablar de inercia. Porque acuérdate que la inercia va al cuadrado. Entonces, pues evidentemente que esta sección alargada, pues exhibe más inercia con respecto a este eje vertigal de giro. Y, otra vez, te digo que el producto de inercia trata de decirme qué tan equilibrado está mi área. Ahora, resulta que si yo lo quiero calcular, pues lo puedo calcular por medio de integrales, y que, pues por ahí ustedes tendrán algún tiempecito para leerlo. Pero también lo puedo calcular con esta formulita. Y si te das cuenta, esta formulita es muy parecida a la que nosotros utilizábamos con el teorema de los ejes paralelos, cuando queríamos medir el giro con respecto a un eje. Nada más que cuando nosotros lo usábamos con respecto a un eje, ocupábamos la sumatoria de las inercias locales con respecto a ese mismo eje, más área por el eje opuesto al cuadrado. Fíjate, te lo escribo. Cuando nosotros decíamos, oye, quiero calcular el momento de inercia con respecto al eje X, pues yo necesito sumar la sumatoria de las inercias en X locales, más la sumatoria de las áreas por las distancias Y al cuadrado. Y hacíamos lo mismo para la Y, ¿no? Sumábamos las inercias con respecto al mismo eje local, más la sumatoria de las áreas por las distancias X al cuadrado. Ahora, estos eran momentos de inercia con respecto al eje horizontal o vertical centroidal. Ahora, nuestro nuevo concepto, que se llama producto... producto de inercia... resulta que voy a utilizar unas letras cruzadas, X y Y. Entonces, pues, consecuentemente con las fórmulas que tengo en la parte de arriba, pues ahora voy a necesitar sumar el producto de inercia de cada una de esas figuras locales, más la sumatoria de las áreas por la distancia X y por la suma... por la distancia Y. Bueno, este debería de ir en paréntesis. Ahora, si te das cuenta, pues es prácticamente la misma fórmula, nada más que si ahora tengo dos letras diferentes, pues ahora también voy a tener dos letras diferentes, que me hacen mención a un producto de inercia. Ahora, en sí, lo que significa ese producto de inercia, es de que pongamos, si nosotros tuviéramos una sección L, una sección L con un centro, un centro de centroide, ahí en donde está mostrado, pues me dice, fíjate, quiero saber qué tan balanceada está, y probablemente esta área se balancee con esta de acá, pero esta pues no va a tener con quién jugar en el sentido opuesto. Y eso me lleva a pensar que tal vez existan algunos ejes, que te lo voy a mostrar tal vez así, algunos ejes que tengan mayor inercia que los ortogonales. Esos ejes que tienen mayor inercia que los ortogonales, en algún momento le podríamos llamar eje U o eje V. Y pues no es tan difícil de imaginarse eso, ¿no? En realidad va a tener más rigidez al giro con respecto a este eje U. Ahora, para poder calcularlo, resulta que hay unas formulaciones, pues bastante complejas, ¿no? En realidad. Pero más o menos hace unos 100 años, hubo un científico que se llamó Otomor, que nos regaló algo que conocemos mucho en ingeniería, que se llama Círculo de Mohr. Ahora, fíjate que el Círculo de Mohr tiene varias aplicaciones. Una de ellas tiene de aplicación las inercias, inercias en ángulos rotados. Otra aplicación tiene que ver con los esfuerzos. Y otra aplicación tiene que ver con las deformaciones unitarias. Es decir, con la I, con el sigma y con el epsilon. Nosotros, para lo que llevamos del curso, pues nada más nos hemos metido con la I. Todavía no nos metemos con esfuerzos o con deformaciones unitarias. Pero lo vamos a utilizar después cuando lleguemos a esos conceptos. Ahora, Otomor se imaginó ese círculo y resulta que él te puede determinar cuánto es el momento de inercia con respecto a esos ejes rotados, incluso sin tener una fórmula. Y para eso lo que te pide es de que dibujes tu Círculo de Inercia y que en el eje de las X dibujes tanto la inercia en X como la inercia en Y, las dos, en puntos diferentes. Y que sobre el eje de las Y grafiques el producto de inercia, o sea, lo que vamos a calcular. Y te dice, para una sección cualquiera, vas a encontrar dos puntos. Uno que va a tener de coordenadas tal vez Y coma producto de inercia y otro punto que va a tener de coordenadas YX coma producto de inercia. Y ya que tienes esos dos puntos, trazas una línea base que los una. Con eso vamos a poder encontrar el centro de nuestro Círculo de Mor y se va a llamar inercia media. Y a partir de ese centro, pues yo podría estimar el radio. Si tengo el radio, pues entonces también podría dibujar mi Círculo de Mor. ¡Wow! Ahí está mi Círculo de Mor. ¿Y en qué me ayuda ese Círculo de Mor? Ah, pues fíjate que me puede ayudar a determinar lo que sería la inercia máxima y la inercia mínima en esos puntos rojos. Y eso lo puedo determinar pues a través de saber el radio. Ahora, hay alguna formulación que yo te decía que son bastante complejas. Y esas formulaciones que son muy difíciles o complejas, no, 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 no muy difíciles, pero que sí son muy extensas las fórmulas. Pues digamos que lo podemos simplificar a través de este Círculo de Mor. Y fíjate que el Círculo de Mor también me permite encontrar aquí un ángulo que Mor le llama dos veces teta y que ese ángulo de dos veces teta significa en qué ángulo tengo que girar mi figura para encontrar la mayor inercia. Creo que me escucharon un poco robotizado. Cuando a mí me aparece un letrero en la pantalla que dice su conexión a Internet es inestable, a veces ustedes me escuchan robotizado. Esperemos que nada más sea eso, que nada más escuche robotizado y que poco a poco se recupere la intensidad de la señal. Entonces, fíjate que para entrar a ese concepto de Círculo de Mor, pues necesitamos el producto de inercia, que es lo que yo te venía comentando un poquito más arriba. Ahora, en realidad esta figura a la que le estoy haciendo zoom, pues está desbalanceada. Evidentemente que está desbalanceada y evidentemente que nosotros dijimos que el área verde no tenía con quién jugar. Pero pongamos, eso no pasa en las secciones sencillas, en las secciones tipo rectángulo, sólidas o huecas, en las que prácticamente a través de nuestros ejes centroidales podríamos encontrar que el área que está en la parte superior de la derecha es similar al área que está en la parte inferior de la izquierda y que el área que está arriba y a la izquierda es similar al área que está abajo y a la derecha. Entonces, gracias a esa simetría, digamos, perfecta, bonita, pues en este tipo de secciones o casi casi por definición, yo te podría decir que estas secciones tienen un producto de inercia igual a cero. Eso no va a ocurrir con secciones ya sea tipo L o secciones tipo Z. Eso, en estas secciones, el producto de inercia es distinto de cero. Y para eso, para poder calcularlos, hay que utilizar la fórmula de producto de inercia del teorema de los ejes paralelos. ¿Qué vamos a hacer cuando hagamos esas secciones? Bueno, pues vamos a calcular el producto de inercia de una figura 1, el producto de inercia de una figura 2 y después lo vamos a sumar y le vamos a sumar el área de cada una de ellas por la distancia X y la distancia Y. Y termina siendo muy parecido el procedimiento a lo que hemos venido haciendo, con la única diferencia de que ahora vas a utilizar las dos distancias, X y Y. Y la otra, el otro concepto que debes de recordar es de que figuras bonitas, cuadradas, cuadradas como caja de zapatos, esas tienen un producto de inercia de cero. Ahora, yo creo que este tema lo podemos dividir en dos sesiones, en una sesión, digamos, sencilla, donde nada más utilicemos el giro de una sección simple y en una segunda sección donde podamos encontrar el ángulo en donde se produce la mayor inercia. Y para eso, pues hay que hacer algún ejemplito, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un par de ejemplitos. Yo creo que nos da tiempo de hacer dos ejemplitos. Incluso hasta nos va a sobrar tiempo. Fíjate, no sé si alguien de ustedes, incluso en su casa, probablemente hasta hasta la última, hasta la última loza, la más elevada que tengan, puede ser que alguien diga, pues es la planta baja, puede ser que alguien diga, no, pues es la tercer nivel. Pero en muchas ocasiones algunas viviendas llegan en el último espacio habitable a utilizar una techumbre inclinada. Y esa techumbre inclinada, pues en algunas ocasiones, dependiendo de la época en la que se construyó, tienen algunas vigas metálicas abajo y en muchas ocasiones esas vigas también tienen una cierta rotación. o incluso puede ser que mi techumbre sea un poquito más virgita y tenga madera y esa madera, pues tenga algunos, algunas polines de madera que tal vez igual están así, rotados, que no están ortogonales, por decirlo de alguna forma, con respecto a los ejes X y Y tradicionales, sino que tiene un cierto ángulo de inclinación y probablemente ese polín de madera se repita en diferentes distancias que permiten la colocación de la lámina encima de ella, ¿no? Pongamos, voy a tratar de hacerlo un poquito más grande. Tenemos nuestros polines que están sosteniendo a ese techo o esa techumbre. Ya ves que eso lo podemos utilizar para que cuando llueva, cuando estemos en este ciclo del agua que dura más o menos un año, pues para que el agua escurra. Ok, ahora, ¿qué pasa si mis vigas están inclinadas? Pues resulta que si yo quisiera calcular la inercia de esas vigas o de esos polines inclinados, pues no puedo utilizar la fórmula sencilla que mediría VH cúbica entre 12, sino que tendría yo que encontrar qué configuración tiene ese polín y aquí te lo vuelvo a dibujar ese polincito con ese sistema inclinado de posición. Fíjate, ahí está el mismo polín, pero ¿estás de acuerdo conmigo que el momento de inercia que tiene con respecto a este eje X o el que tiene con respecto a este eje Y, ninguno de los dos coincide con la figura de arriba, sino que más bien es una figura inclinada? Entonces, para eso, pues nosotros podemos hacer uso de lo que ya sabemos hacer y calcular su momento de inercia de esa figura tan simple en X como VH cúbica entre 12 y el momento de inercia con respecto al eje Y como HB cúbica entre 12 y, bueno, calcularlo. Ahora, antes de eso, pues hay que imaginarnos esas vigas o esas polines, ¿no? Una pregunta, ¿alguien se imagina un polín como, o ya se lo imaginó ese tipo de polín? ¿Cómo qué dimensiones le ponemos? Será como 15 por 20, algo así. Órale, dice nuestro compañero que le consideremos que ese polín tiene 3 pulgadas de base, 15 centímetros y que de alto le consideremos tal vez 20 centímetros. Y tal vez aquí le vamos a considerar una inclinación de la techumbre de 18 grados, ¿ok? 18 grados. Evidentemente que va a tender a las condiciones de ese sitio, De ese techo. Pero, pues, vamos a trabajarlo así. Ahora, si nosotros tenemos esas dimensiones, pues resulta que yo me puedo imaginar el mismo polín, pero ahora ortogonal, como sería fácil de calcular. Y ese polín ortogonal, pues otra vuelta sigue teniendo los 15 centímetros de base y los 20 centímetros de alto. Ahora, con esas dimensiones, 20 centímetros, con esas dimensiones yo podría calcular su momento de inercia. Y eso nos va a llevar a elevar al cubo a los 20 centímetros. 20 al cubo por 15 entre 12. A mí me da un inercia, un momento de inercia con respecto al eje X de 10,000. 10,000 centímetros a la cuarta. Mientras que, con respecto al eje Y, el 15 es el que hay que elevar al cubo, multiplicarlo por 20 y dividirlo entre 15. y eso a mí me da 5,625 centímetros a la cuarta. Y fíjate que casi, casi por definición, nosotros decíamos hace algún momento que las secciones rectangulares sencillas tienen un producto de inercia Y, X, Y de cero. Bueno, pues se lo escribo también a mi lector y le digo, ¿sabes qué? El producto de inercia de esta figura vale cero. Cero centímetros a la cuarta. Ahora, con estos tres datos yo me podría poner a dibujar mi círculo de Mohr y mi círculo de Mohr para inercias. Entonces, en el eje de las X, en el eje de las Y, voy a establecer el producto de inercia Y, X, Y. Y sobre el eje de las X vamos a establecer nuestra inercia en X y también vamos a escribir nuestra inercia en Y, nada más que en puntos diferentes. Es como si manejáramos la misma escala para dos puntos diferentes. Ahora, yo te decía que necesitamos poner primero dos puntos. Uno que tiene de coordenadas Y, X, producto de inercia y para ese que tiene de coordenadas Y, X, producto de inercia, pues yo creo que podríamos, y voy a evitar un poquito mi figura, voy a mover un poquito para acá. Ahí está mi eje de las X, voy a bajar mi eje de las Y. Ahí está, ortogonal, ¿no? Ok, entonces podríamos dividir este espacio en bloquecitos, uno, dos, tres, cuatro, cinco bloquecitos. Y resulta que en el bloque 5 yo podría escribir que ahí va a estar mi punto que va a tener de coordenadas 10,000, 10,000, 0. Ahora, ese 10,000, 0 significa Y, producto de inercia. Y voy a encontrar otro punto que tenga de coordenadas 5,625. 5,625, 5,625, tal vez andará como por, fíjense, si aquí está el 10,000, 10,000, aquí está el 8,000, aquí está el 6,000, aquí está el 4,000 y el 2,000, bueno, pues entonces un 5,625, pues tal vez el 5,000 ande como por aquí, 5,600 ande un poco por acá, 5,625 y ahí voy a poner un puntote. Ahora, ese puntote tiene de coordenadas Y, producto de inercia y eso significa 5,625, 0 y ahí tengo mis dos puntotes. Ahora, en base al esquema que yo te mostraba hace algunos minutos, te decía, primero ubicas los puntos de coordenadas Y, X, producto de inercia y Y, producto de inercia. Con esos dos puntos vamos a encontrar la inercia media a través de unirlos y digamos que donde cruce o donde está el punto medio entre esos dos, vamos a encontrar la inercia media. Ahora, vamos a nuestro ejemplo del día de hoy y pues resulta que mi recta que una los dos puntos pues está encima del eje de las X está encimada pero eso no me impide tratar de encontrar un punto medio y estarás de acuerdo conmigo que tal vez un punto medio andará por aquí. Le voy a poner aquí inercia media. ¿Cómo le puedo hacer para calcular esa inercia media? Ah, pues encontrando el promedio de las las distancias en X de los dos puntos anteriores. La inercia media va a ser igual a la inercia en X más la inercia en Y entre 2 y en este caso la inercia media me va a dar 7,812 7,812.5 centímetros a la cuarta y bueno probablemente ni siquiera fue necesario graficarlo ya lo teníamos ahí graficado ¿no? ok y se ve un poquito lógico probablemente esté chiquito pero se ve lógico ahora con ese punto si yo encuentro la diferencia entre ese punto y cualquiera de los predecesores significa que podría encontrar el radio eso a su vez lo puedo escribir como que el radio va a ser la inercia en X más la inercia en Y menos menos la inercia en Y entre 2 10,000 menos 5,600 5,625 entre 2 me va a dar un radio de 2,187 ahora ese radio de 2,187 pues se ve lógico ¿no? se ve lógico con respecto a las distancias que nosotros tenemos ahí ahora ese radio de 2,187 pues significa que tal vez hacia arriba voy a encontrar un punto por ahí donde te lo estoy poniendo y hacia abajo voy a encontrar un punto por aquí y alguien me dirá pues es que esto se aplica mejor si nosotros tuviéramos un compás con el cual trazar y sí sí es cierto de hecho este método se ideó cuando nuestras calculadoras tal vez no eran tan potentes y requeríamos de utilizar algún método gráfico para encontrar alguna respuesta ahora sin embargo a pesar de que tu profesor le salieron mal los círculos o no le salen tan bonitos los círculos bueno pues tenemos una referencia visual y esa referencia visual pues nos va a permitir encontrar cuánto vale la inercia para la figura rotada y entonces lo que vamos a hacer fíjate ya tenemos ahí nuestro círculo a diferencia del concepto que yo te manejaba al inicio donde el ángulo existente entre la línea base y el eje de las x es 2θ y decíamos que 2θ era el ángulo de máxima inercia de la figura rara bueno pues ahora en nuestro ejemplo que tenemos una figura sencilla pero que queremos rotarla 18 grados es decir nosotros ya sabemos y fue fácil encontrar las inercias ortogonales con respecto al eje x y y ahora nuestro siguiente paso es encontrar cuánto vale la inercia pero con respecto a una figura rotada y a propósito te lo voy a poner aquí unos ejes rotada 18 grados porque mira te lo voy a dibujar así un eje que se va a llamar x 18 y un eje déjame prolongar ese eje x y un eje y que se va a llamar y 18 o bien le podríamos poner eje v o eje u lo que quiero que entiendas es de que esos ejes rotados a la hora que yo los lleve a la figura de arriba van a hacer que la pieza rote y al rotar la pieza pues entonces ya voy a poder saber con qué momento de inercia está trabajando fíjate esos mismos ejes los voy a escribir arriba ahí están mis ejes tal vez aquí se llamen x18 y acá se llamaría y18 ¿por qué? ¿por qué 18? porque está rotado 18 grados entonces quédatele viendo la figura de abajo y si la rotas y la vuelves con los ejes morados horizontales y verticales te va a quedar el polín que está mostrado en la figura de arriba es decir rotado ¿cómo le puedo hacer para saber ese valor de momento de inercia ahora con respecto a este eje x pues con el círculo de amor nosotros ya tenemos el círculo de amor y ahora lo que necesitamos hacer es rotar nuestra línea base hacia arriba rotarla y esta hacia abajo de forma tal que ahora nuestra línea de base nos quede inclinada y te la voy a poner de color rosita la vamos a rotar y no la vamos a rotar 18 grados sino que necesitamos rotarla el doble es decir 2 teta o el doble del ángulo ese doble del ángulo también te lo podría escribir de este otro lado como 18 como 18 por 2 serían 36 ¿no? 36 grados ok y resulta que en este eje donde yo estaba midiendo los momentos de inercia pues en ese mismo eje tengo que medir ahora este punto que va a tener de coordenadas la inercia a 18 grados y respectivamente también podría medir con el punto de abajo la inercia rotada en Y 18 grados ok ahora probablemente tú me digas es que el círculo nos quedó re feo ¿no? bueno aunque nos haya quedado re feo nos permite establecer relaciones geométricas básicas y entonces te darás cuenta creo que si nos damos cuenta mira que aquí se generó un triángulo y ese triángulo no llega hasta el final ¿no? sino que ese triángulo se genera un triángulo recto voy a tratar de dibujarlo creo que ahí se alcanza a ver ese triángulo recto por ahí incluso intento coloreártelo ese triángulo amarillo o color mostaza lo puedo dibujar un poquito aquí afuera lo voy a dibujar aquí afuera un triángulo mostaza un triángulo mostaza envuelto por una línea rosa por una línea magenta y tal vez si quieres podemos poner ahorita nada más una línea gris como para delimitar ahí está mi triángulo mostaza quedamos que ese triángulo mostaza tenía de ángulo interno tenía un ángulo de 36 grados y resulta que yo me sé cuánto mide la hipotenusa probablemente ahorita me digas no, no es cierto no lo sé bueno quédatele viendo el círculo ¿qué es la hipotenusa de mi triángulo mostaza? pues resulta que la hipotenusa va a ser el radio y eso yo sí sé cuánto vale mira aquí está 2187.5 eso va a valer mi hipotenusa 2187.5 si yo sé la hipotenusa y tengo el ángulo pues entonces yo podría determinar cuánto vale el cateto adyacente para eso utilizamos la fusión coseno coseno de 36 es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa lo voy a despejar y voy a decirle que el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa por el coseno de 36 y este cateto adyacente va a ser igual a 2100 2187.5 multiplicado por el coseno de 36 mi cateto adyacente va a valer 1769 punto 7 ok ahora ¿para qué lo quiero? ah porque fíjate que yo ya sabía cuánto había de distancia de inercia media entonces fíjate que de forma gráfica nosotros podemos encontrar la inercia con respecto al eje x rotada 18 grados si yo sumo la inercia media más el cateto adyacente entonces estoy utilizando la geometría para resolver la inercia de un eje rotado 18 grados entonces otra vez nosotros lo que vamos a hacer es de que vamos a para encontrar la inercia de ese eje x rotada a 18 grados voy a sumar la inercia media más el cateto adyacente ¿no? el cateto adyacente de nuestro triángulo mostaza y entonces mi inercia rotada a 18 grados voy a terminar sumando 7.812.5 centímetros a la cuarta más 1769.7 centímetros a la cuarta y mi inercia rotada 18 grados con respecto al eje x principal pues bueno nos va a dar de 9000 9582 82.2 centímetros a la cuarta ahora esta es la inercia de mi figura que se me ocurrió rotarla que se me ocurrió rotarla para que recibiera mejor el agua entonces por aquí se lo voy a poner la inercia con respecto a ese x a 18 grados rotada va a ser igual a 9800 9500 582 centímetros a la cuarta ahora que significa eso que de la resistencia total que pude haber tomado de 10.000 ahora que yo la roto la roto 18 grados estoy perdiendo prácticamente unos unas 500 centímetros a la cuarta de magnitud el rotar la figura hace que pierda valor pierde valor un poquito ahora siempre pues habrá la oportunidad de hacer un justo juicio de si vale la pena o no y yo creo que lo que está perdiendo ahí pues es como del orden de un cuatro punto y algo por ciento digamos estoy tirando o entre comillas entre comillas estoy tirando a la basura un cuatro por ciento de la sección pero la ventaja que me va a dar al tirar ese cuatro por ciento de la sección es de que la lluvia que caiga encima de mi techumbre va a resbalar y si resbala mi material va a durar más en cambio si nuestra techumbre fuera horizontal se va a quedar estancada el agua eso a consecuencia va a terminar por pudrir los polines y me va a durar menos mi techumbre entonces aunque parece que me estoy deshaciendo del cuatro por ciento de su resistencia parece que estoy perdiendo cuatro por ciento de su resistencia pues a la larga con el uso que se le va a dar a esa techumbre y que va a recibir lluvias bueno pues voy a lograr preservar en mayor tiempo esos polines entonces me conviene me conviene perder ese cuatro por ciento de resistencia bueno ahora ¿cómo ven? ¿cómo ven? ¿está difícil eso? no 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 perfecto se ve bien ¿no? se ve fácil bueno exactamente podríamos hacer otro problema similar consideran tal vez otra techumbre pero ahora de un ahora una más reciente ¿no? más metálica probablemente otra vez alguien dijo no es que esa techumbre con este esa techumbre con con polines ya está muy viejita ¿no? hay que renovarla y de repente nuestras ideas de renovación pues terminamos llegando a lo mismo ¿no? este nuestras ideas de renovación podrían ser otra techumbre pero ahora vamos a utilizar aluminio o o algún otro material ¿no? metálico ya ves que ahora nos encantan los metales y despreciamos las maderas por un lado qué bueno ¿no? porque así este siguen habiendo más más arbolitos en lugar de que de que se pudran con el agua y la y las lluvias ¿no? en esa techumbre este lo malo pues es de que para recuperar el aluminio o para recuperar el acero pues va a pasar mucho tiempo antes de que lo podamos hacer ahora esa sección de acero probablemente alguien diga no pues medirá unas dos pulgadas o medirá dos pulgadas y media o algo así y bueno algo que tal vez en esta ocasión podrías visualizar es de que usualmente esas esas vigas secundarias se utilizan para que pueda recibir a tramos de lámina y el siguiente tramo de lámina tal vez no te lo dibujé bien el siguiente tramo de lámina pues va a estar así y el siguiente tramo de lámina va a estar así de forma tal que se traslapen entre ellos ¿para qué? para que caiga la lluvia y pueda saltar el agua y pueda seguir avanzando saltar y seguir avanzando y además bueno pues que esos traslapes me permiten tener sistemas de fijación con algunos tornillos y que no se nos mueva la lámina ¿no? ok ya se lo imaginaron dice decía algún científico que si nos lo podemos imaginar pues lo podemos construir ¿no? entonces lo más importante es que nos lo imaginemos ya nos lo imaginamos ahora pues vamos a considerar tal vez esta esta pieza de acero que tenga tal vez una dimensión de dos pulgadas ¿no? dos pulgadas dos pulgadas y que de alto tenga tres pulgadas y que esté hueca que esté vacía y al estar hueca nos va a ser de nuestro interés encontrar qué espesor tendría vamos a considerarle un espesor un espesor de un cuarto de pulgada bueno pues entonces al igual que lo hicimos hace un momento pues vamos a volver a dibujar nuestra viga nuestra sección pero de forma ortogonal o de forma sencilla esa viga de forma sencilla u ortogonal quedamos que tiene de base dos pulgadas es decir dos puntos cincuenta y cuatro por dos serían cinco puntos cero ocho ¿no? resulta que de base va a tener cinco puntos cero ocho centímetros y de altura completa va a tener tres pulgadas eso significa que tres por dos puntos cincuenta y cuatro me va a dar siete puntos sesenta y dos centímetros las dimensiones internas pues hay que restarle un cuarto en un extremo y un cuarto en el otro entonces en total le voy a restar un medio un media pulgada eso me va a llevar a tener dos puntos cinco por dos puntos cincuenta y cuatro a tener seis punto treinta y cinco centímetros y tres punto ochenta y uno de de ancho interno ¿no? fíjense en este problema pues tal vez yo estoy haciendo la conversión de unidades ¿no? en alguna ocasión puede ser que evidentemente yo te diga oye hazlo en pulgada no es necesario que lo transformes ahora lo quiero hacer para que lo podamos utilizar después en nuestro curso ¿no? y podamos verificar cuánto se deformaría esa esa sección estructural bueno y vamos a por si a alguien no le quedó claro vamos a escribirle aquí que está hueca o vamos a ponerle un par de crucetas ¿no? bueno ahí está mi sección de acero o de aluminio resulta que primero lo que nosotros hicimos hace rato fue que encontramos la inercia con respecto al eje x la inercia con respecto al eje x y la inercia con respecto al eje y ahora resulta que esas esas dos secciones que aparecen o en la misma figura una está hueca y una está rellena pues yo podría encontrar la inercia al restarle a la externa restarle a la interna entonces pues aplico las fórmulas que ya me sé de memoria que son bh cúbica entre 12 y eso significaría elevar el 7.62 al cubo multiplicarlo por 5.08 y dividirlo entre 12 y me va a dar la inercia externa la inercia externa en x va a ser de 187.3 centímetros a la cuarta y la inercia externa pues lo que necesita elevar al cubo es un 6.35 al cubo por 3.81 entre 12 y eso nos va a dar menos 81.29 centímetros a la cuarta en total nuestra inercia en x nos va a dar 106 106 centímetros a la cuarta ahí está nuestra inercia en x ahora nuestra inercia en y tendríamos que elevar para la figura externa 5.08 al cubo por 7.62 entre 12 y nos daría un valor de 83 punto 25 centímetros a la cuarta menos 3.81 al cubo por 6.35 entre 12 y me parece que vamos a llegar a un valor de menos 29 punto 27 nuestra inercia con respecto al eje y va a ser de 53 53.98 ok bueno resulta que cambiaron la techumbre ahora pusieron algunas vigas metálicas pequeñas 2 pulgadas pero en realidad es pequeña 3 pulgadas también es pequeña y tiene un espesor pues bastante pequeño también del orden de 6 milímetros ¿no? con estas dimensiones ya encontramos el momento de inercia en x el momento de inercia en y y pues resulta que el producto de inercia de la figura grande pues va a ser 0 menos un 0 de la figura de adentro pues termina siendo un simple 0 ¿no? centímetros a la cuarta ahora esto nos va a permitir volver a hacer algún ejemplo de círculo de amor otra vez tenemos nuestro nuestro eje de las y tenemos nuestro eje de las x y lo único que voy a hacer es de que lo voy a poner un poquito más recto bueno ahora resulta que hay que dibujar un punto a una distancia de 106 unidades y para eso pues tal vez yo podría igual dividir mis espacios del orden de cada dos cuadritos y tener un 100 ¿no? en el aquí tener un 100 tal vez aquí tener un 60 tal vez aquí tener un 20 ahí tengo 100 aquí tengo 120 entonces 103,0 103,0 voy a poner ahorita de azul 120 110 103,0 tiende a el producto de inercia en x coma 0 coma el el producto de inercia perdón y otro punto que va a tener de coordenadas 53,0 y ese otro punto que tiene coordenadas 53,0 voy a dibujar por aquí 53 no me acuerdo si es puntual 53.98 o sea prácticamente un 54 ¿no? y atiende a el producto de inercia con respecto al eje y y el producto de inercia el momento de inercia respecto al eje y ok ya tengo esos dos puntos entonces puedo establecer el punto medio y quedamos de que el punto medio pues va a ser el promedio de hecho por eso se llama así ¿no? punto medio o promedio 103 más 53.98 entre 2 me va a dar un 78 ese 78 me va a dar la inercia media que va a estar ubicada por aquí inercia media 78.49 con eso ahora si resto las inercias principales 103 menos 53.98 y lo divido entre 2 voy a encontrar el radio el radio me da de 24.51 si quieren se lo voy a anotar como para acá ¿sale? radio igual a 54 punto no 24 51 y con eso yo podría trazar mi círculo de amor ahora 24 unidades pues estarás de acuerdo conmigo que son un poquito más de 2 cuadritos ¿no? ese un poquito más de 2 cuadritos pues tal vez encuentre un punto por aquí un punto por por aquí encuentre un punto como por aquí por aquí y bueno ahí está mi círculo de amor probablemente no me quede bonito pero me permite identificar cosas ahora resulta que a mi techumbre híjole no le pusimos inclinación no le pusimos inclinación pero como que se ve un poquito más agresiva que la de arriba ¿no? no le pusimos inclinación pues vamos a ponérselo en este momento pongamos ¿qué pasaría si yo quisiera inclinar mi techumbre en un ángulo de 30 grados ¿no? o de 30 grados ¿por qué? pues porque en realidad a veces se llega a estancar el agua ¿no? y requiero que esté más inclinada incluso si ven ustedes algunas construcciones europeas hacia el norte las inglesas pues incluso tienen ángulos mucho más elevados ¿no? tal vez un 50 un 60 grados entonces 30 no tienen ningún conflicto ¿no? ok ahí están mis 30 grados y resulta que si yo quiero encontrar el valor de la inercia para 30 grados ahora voy a necesitar rotar mi línea de base en dos veces ese valor es decir dos veces teta significa en esta ocasión 30 por 2 60 grados y entonces esos 60 grados tal vez me lleve a una línea rotada aquí y voy a encontrar un punto donde cruza el círculo de Mohr y otro punto donde cruza el círculo de Mohr el punto de arriba resulta que es la ix rotada una cierta cantidad de grados ¿no? entonces por eso voy a poner con colorcito rojo le voy a decir a mi lector que esta distancia significa mi inercia en x para esta figura rotada 30 grados ahora ¿por qué se va al doble? ¿por qué se va al doble? ah porque ¿qué pasaría si tú le dieras aquí la vuelta completa? ah lo que pasaría es de que el valor de ix al darle media vuelta terminaría valiendo el valor de iy y eso significa que 180 grados en el círculo son 90 grados en la sección por eso es el doble bueno ahora ¿cómo le puedo hacer para encontrar ese valor? pues otra vez lo mismo que hicimos hace rato ¿no? resulta que se me genera un triangulito el triangulito que se me genera ya sé cuánto mide su radio y su radio mide 24.51 yo sé que aquí hay un ángulo de 60 grados y entonces podría encontrar pues el cateto le puedo llamar cateto adyacente o le puedo llamar un incremento de inercia ¿no? cualquiera de los dos nos podemos entender ahora ese cateto adyacente creamos que nos va a dar la hipotenusa 24.51 por el coseno coseno de 60 grados y resulta que ese incremento de inercia me va a dar de 12.25 12.25 centímetros a la cuarta y resulta que yo ya me sé cuánto vale la inercia media entonces si yo sé cuánto vale la inercia media yo podría podría calcular la inercia del eje X rotada 30 grados como la suma de la inercia media que serían 78.49 más este incremento de inercia de 12.25 entonces mi eje mi inercia en X rotada 30 grados me va a dar 90.74 centímetros a la cuarta no suena tan descabellado fíjate si aquí el punto medio tiene 78 y el punto final tiene 103 pues tiene lógica que este valor de inercia a 30 grados me dé 90.74 ahora eso es la inercia que se presenta a un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal de esta figura quiere decir que con respecto a este perdón con respecto a este eje X rotado 30 grados y con respecto a este eje Y rotado 30 grados ahora si nosotros rotamos esos ejes pues en la parte superior en nuestra techumbre resulta que va a terminar haciendo la labor de estos ejes entonces esos mismos ejes digamos que necesitamos rotarlos para que nos dé la figura que tenemos en la parte superior en la techumbre y que es nada más le voy a poner el nombre para que en todos nos quede claro este sería el eje X rotado 30 grados y el de arriba sería el eje Y rotado 30 grados y es una historia pues bastante similar a la anterior ¿no? hay quien diría hay quien diría bueno y eso sale a partir de lo que podemos ver ¿no? hay quien diría bueno oiga y si en lugar de perder fíjate el eje X rotado el eje X rotado está perdiendo 16 unidades ¿no? está dando 90.74 al rotarlo girar al rotar la sección 30 grados estoy perdiendo 15 unidades 15 de 100 15 de 100 sí 15 de 100 esos 15 de 100 106 resulta que significa un 14% por decirlo de alguna forma otra vez entrecomillado estaríamos perdiendo el 14% de nuestro dinero ¿no? no sé pero entonces lo hicimos mal a ver ¿por qué? porque es que YX vale 106 y abajo lo tomó como 103 en el círculo ah ya ok sí es cierto es cierto es cierto eso nos llevaría a una una corrección no tan grave pero sí a una corrección ¿no? ok bueno pues hay hay que hay que corregirlo ¿no? vamos a ver vamos numerito por numerito gracias el el 103 quedamos que en realidad es un 106 ¿no? vamos a ponerle aquí este es un 106 106 más 53.98 nos va a dar un punto medio de coordenadas 79.99 en lugar de las que teníamos ahí está y vamos a hacer una referencia de que este valor es nuestro nuestro punto medio eso a su vez nos va a dar que nuestro radio no valga 24.51 sino que valga 106 menos 79.99 nos dé 26 ¿no? 26.01 a su vez esa corrección la tenemos que mostrar a la hora que calculamos nuestro cateto adyacente que va a valer 26.01 26.01 y aquí abajo también mi incremento de inercia va a ser de 13.00 y ese incremento de inercia 79.99 más 13 sería un 80 más 13 serían un 93 prácticamente es un 92.99 y ese 92.99 hay que escribirlo aquí arribita no estuvo tan grave nuestro error bueno, sí estuvo grave pero lo pudimos enmendar de una forma rápida 92.99 ok, gracias, gracias ahora, ¿cuánto está reduciéndose? se reduce pues fíjate que 92.99 menos o 106 entre 106 resulta que está reduciéndose un 12 12.27% nuestra eficiencia hace ratito nos estaba dando de 14 más o menos estamos tirando 12 de cada 100 pesos que nos cueste esas vigas 12 de cada 100 pesos lo estamos pues digamos tirando a la basura ahora, otra vez tirando a la basura pero la ventaja que vamos a tener es de que la techumbre va a permitir escurrir el agua de una mejor forma ahora, alguien y eso no lo alcanzamos a platicar alguien podría decir viendo este análisis viendo este análisis diciendo si estamos tirando 12 de cada 100 pesos a la basura pues ¿por qué no mejor colocamos las vigas de forma ortogonal las vigas ortogonales otra viga ortogonal por acá y mejor le hacemos una cuñita para que reciba a la a la techumbre y entonces ya no estamos perdiendo esos 12% de nuestro dinero y si puede ser pero al fin y al cabo pues también generar estas cuñitas también tiene un cierto costo y más que un costo en cuanto a lámina que se requiera tiene un costo el estar haciendo los cortes y estar soldando estas piezas entonces pues ahí si va a depender de lo que queramos hacer porque probablemente al ponerla la viga de forma ortogonal con respecto al eje X y Y nos estamos gastando peso por peso en su costo pero me va a incrementar el costo de fabricación y habría que ver si en realidad requerimos esa resistencia o estamos sobrados porque en muchas ocasiones ese tipo de techumbres resulta que están sobradas ¿no? o sea que que la cercanía entre las vigas secundarias es demasiada y que en realidad no están esforzadas al 100% si no están esforzadas al 100% bueno pues me puedo dar el lujo de perder un 12% con respecto a su resistencia porque no 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 está llegando al límite ¿no? sino al fin y al cabo es nada más es una techumba alguien dirá bueno no falta el usuario un poquito caníbal que de repente por aquí cuelgue cuelgue algo y eso la podría comprometer la estabilidad de la viga pero al fin y al cabo pues ya va a ser algo del proceso normal del usuario ¿no? no puedo pensar a la hora que lo estoy diseñando que todos los usuarios le van a poner un peso a todas las vigas ¿no? o sea pongamos aquí le ponemos un costal para entrenar box pues evidentemente que vamos a a flexionar esa viga pero no puedo ser tan conservador como sobrediseñar todas las vigas considerando que en cada una de ellas va a haber un costal de box no pues eso no estamos pasando de previsores ¿no? bueno ¿de qué? ¿por qué habría que diseñar esas vigas? bueno pues tal vez porque aquí arriba se nos acumule un poco de hojas de árbol que se mojen o que incluso alguna persona pudiera caminar aquí arriba al momento de montar la techumbre o al momento de hacer alguna reparación más que considerar el peso de una persona en cada en cada espacio de la de la techumbre habría que considerar un peso unitario que incluso para eso el reglamento nos dice qué valor considerar o qué carga considerarle de forma unitaria pero eso sí para que vean ese comentario eso es importante usualmente consideramos que el agua se escurre y cambia la situación cuando se me llega a acumular un poco de hielo y ustedes me van a decir nuestro país nunca hiela no nunca cae nieve pues no hoy les pido que chequen las noticias de Ciudad Juárez o de Chihuahua se van a dar cuenta que hoy cayó nieve entonces sobre todo si les toca hacer alguna construcción en la zona norte del país pues sí se puede llegar a presentar nieve y en algún momento puede ser que esfuerce esas vigas ahorita no estamos viendo esfuerzos pero nos sirve ese comentario como conceptualización del problema pues ya decíamos a veces el colocar algunos triangulitos sería una mejor opción pero requiere más tiempo de elaboración y lo mismo va a pasar pongamos cuando pongamos una viga madrina la viga madrina la que va a recibir a todas estas y probablemente se desplante con una con una columna bueno pues esa viga madrina también a la hora de que intentamos hacer esta otra solución pues ya no encaja entonces necesitaríamos dos triangulitos y otra vuelta significa más trabajo y pues todo hay que sopesarlo en comparado a cuánto trabajo requiere y que sea práctico entonces decíamos probablemente en esta solución que nosotros mostramos perdemos el 12% pero es práctica bueno pues yo creo que por ahí tendríamos dos ejemplos dos ejemplos de cómo utilizar el círculo de amor y hasta ahorita una un producto de inercia nulo en determinar la inercia en ángulos que no son los tradicionales en nuestra siguiente sesión lo que vamos a hacer es de que vamos a utilizar los mismos conceptos pero ahora para encontrar cuál es el ángulo cuál es el ángulo que esta sección Z exhibe mejor mejor postura o mayor rigidez comparado a cuánto mide el eje en el que esa sección Z exhibe más rigidez vamos a utilizar otra vuelta a nuestro círculo de amor y va a ser un proceso un poquito más difícil pero este pero no terriblemente difícil bueno y eso lo podemos dejar para una segunda sección de producto de inercia en esta ocasión nos sobraron unos minutos con respecto a nuestra clase normal pero pues también nos pueden servir para aclarar algún otro tipo de dudas ¿no?